Porque ahora es momento de entrevistar y de enfrentar Jugada contra jugada Guantes contra guantes Nariz versus nariz José Francisco Ceballos Para mí el mejor arquero que ha dado el Ecuador Versus José Jacinto Ceballos Su espejo ¿Y qué tal? Le veo que tiene unas manos grandes ¿Cómo cuánto me dirán? No sé, pero el guante era talla 10 Un poquito chueca están José Francisco Ceballos ¿Qué fue? Uno de los mejores arqueros que ha tenido el Ecuador Si no es el mejor que ha tenido Me estoy refiriendo a mí mismo Yo soy el número uno Usted está como en el 5 por ahí ¿Qué dice José Francisco? Lo máximo que llegué al 6 Pero del mundo José Francisco Ceballos Las manos del Ecuador En el top de los mejores del mundo en el 2008 Con Gianluigi Buffon, Van Der Sarre y Iker Casillas Jugó varias Copas Américas y también el Mundial Es uno de los mejores y más queridos jugadores del Ecuador Oye, a mí me dijeron que era un espejo con Pepe Pancho Pero me han puesto a Audi y oiga, ¿qué pasó? Tres notas Es para ti Pepe Pancho nació en Ancon, Santelena Un 17 de abril del 71 En una familia donde el deporte era plato principal Sí, mi papá también era arquero Era profesor de música En ese tiempo lo veíamos ir a tapar con las rodilleras, con las boderas Sin guantes Íbamos en Ancon A la canchita de atrás A una canchita de tierra Y mi hermano ya quería tapar Y yo le pateaba Creo que tenemos en la sangre el fútbol, ¿no? Y sobre todo la posición de arquero En el 90 se une al Barcelona Jugando más de 400 partidos con los Canarios Obtiene tres títulos nacionales Y dos subcampeonatos en Copa Libertadores Dos finales con el Club Torero Sí, la una muy pequeña Yo recién comenzaba en el año 90 Y Morales, Carlos Luis, estaba en su apoge O en su mejor momento Ahí creo que tuvimos la opción De ser campeones de América Nos anularon un gol Correctamente habilitado Quillas Después Loco Acosta Le tapó un penal al arquero paraguayo Fuerza Ceballos, va a tomar disparo Recalde, tiró, tapó Le dije, tapó Le tengo fe a Ceballos en este remate Ceballos, vamos Ceballos Tiró, tapó Tapó Ceballos Otra oportunidad para Barcelona ¿Cuál es el secreto para tapar los penales? Rezar Pepe Pancho se vincula con la selección Juega varias Copas Américas Y también el Mundial Más de 80 partidos Con la tri De acuerdo de todos, desde que debuté Debuté en Machala En un partido amistoso contra Perú Quedamos 0-0 Pero el que más recuerdo Obviamente es uno de los que más recuerdo Es contra Brasil Que ganamos 1-0 Sobre la derecha nuevamente Al jugador Juninho Viene el centro Cuidado Romario La tapada Entra Romario La tapada De Ceballos Ceballos grande Ceballos grande Ceballos grande Que tapada te mandaste Pancho También uno que recuerdo Mucho es el primer partido del Mundial Contra Italia Que lastimosamente perdimos Pero jugamos contra los mejores En una situación muy importante De llegar a la élite del fútbol mundial Nosotros llorábamos por dentro de la emoción Pero sentíamos que habíamos cumplido Con el país Llevándolo a esa cita mundialista Luego llegan años un poco confusos Es cedido por Barcelona Al once caldas de Colombia Pero solo estaba tomando viada Para sus más grandes logros deportivos Y yo ya me iba a retirar Ante la salida de Barcelona En el año 2006 Me insistió Carlos Sevilla Para ir al Deportivo Asoe Es un equipo que recién había ascendido Demendo Estuvimos ahí Contríamos de la No Noticias ¿Se acuerda? Me acuerdo clarito Ustedes estuvieron ahí Siempre conmigo La figura ¿Cómo es vivir en la altura ahora? Bien chévere Me acostumbré Pasamos la parte de las OGS Empezamos con Liga Y hay cuatro Copas Internacionales Imagínense Quedamos campeones De la Copa Libertadores En junio La etapa Se va Y Liga Y Liga Y Campeón La etapa Se va Y Liga Y Campeón La etapa La etapa La etapa Se va Se va Un héroe Un héroe Que se va Yo Un héroe Que se va Yo Gracias Gracias De ahí jugamos El siguiente año La Copa Sudamericana La ganamos La Sudamericana La ganamos Y al siguiente año Otra vez La Copa Sudamericana Se la ganó O sea Lo importante Es la fe Que te tengas tú Yo realmente Perdí a mi papá Muy joven A los 11 años En momentos difíciles Como en cada uno De los penales Yo me iba a la malla A orar Le pedí a mi papá Que me ayude En ese momento difícil Que me ilumine Me guíe Y me aclare El panorama Le veo Acaso a ver una cadena Que es similar A la que yo tengo ¿No? Chuzo Esta es una Una plaquita Que me dejó mi mamá Desde que ella falleció En el 2011 Nunca me la dejó ¿Y las de acá? Ah Esta por Ya usted sabe La pinta Claro José Francisco Como el ave fénix Una leyenda Pepe Pancho El ancón ¿Qué es lo más rico Que hay de comer? El tema del pescado Con maní Con patacones Y arrocito Vea eso Acá en Guayaquil Y en Ecuador Se come rico Se come rico De vez en cuando Un carlito de manguera Un seco de chivo Oiga De picacho De esmeralda La comida de esmeralda Hay un tapado Barrecho Es riquísimo Ese fue para Los dos juniors Tengo cuatro hijos El mayor se llama Francisco Andrés De ahí viene José Francisco De ahí viene José Gabriel Y el último El Conchito Yo fui Conchito Fui el último De cuatro hermanos También También Matías José Si he tenido La bendición De tener una gran mujer A mi lado Rosita Enríquez Fundamental ¿Quién más que tu esposa Que te pueda corregir? Cuando a veces Tapas un penal Y se te pueden sumir Los humos Ella Dice Oye Pancho Aterriza ¿No? Claro Claro Y acá la que hace los goles Soy yo Dice ella A pesar de que Bueno Algunos golcitos Si le he hecho Pero Es fundamental Yo realmente Agradezco a Dios Por la bendición De haber tenido Haber encontrado Una gran mujer Como la que tengo Pepe Pancho Si nos vamos a acatar Si es que clasificamos Nos vamos Yo mediante sí Claro Ya está aprendiendo el árabe Para poder comunicarse Chus Ahí sí está medio complicado Pero vamos a hacer un curso Claro Yo le doy un curso así Rapidito Por ejemplo A ver Adelante Profesor se va Cesar se llama ahí Mojame la jeta Mojame la jeta Claro Y cuando está con C Le dice Bájame la java Si usted y yo Nos vamos así A acatar Pasamos desapercibidos Porque ya tenemos El perfil árabe ¿No? Claro Ahí está Ahí está Claro Y como le vemos Que es naribudo No le preguntamos Cuánto calza ¿No? Ahí está Eso Esa es la caprichosa Muchas gracias a ustedes Siempre el cariño Y el aprecio de siempre No a todos ustedes Él es Pepe Pancho Uno de los mejores arqueros del mundo Pero cuando está frente al espejo Unos achachí a veces ¿No? Que te voy a mentir Oya ¡Oya! 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 ¡Oya!